Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 7 de Mayo, Señor, enséñame a servir. Del Evangelio de San Juan 13, 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Yo les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor Una de las cosas que más me sorprendieron en las comunidades indígenas es que la muestra de madurez de la persona se nota en que haya dado servicios a la comunidad. Claro, esto al ir entrando en contacto con nuestra sociedad neoliberal y comercialista, se ha ido perdiendo poco a poco. Una persona que no sirve, no puede considerarse como un adulto y no se le pueden confiar cargos o responsabilidades mayores. Para Jesús, el servicio es de vital importancia, a tal grado que lo pone como un motivo de dicha y felicidad. Jesús sirvió, no fue esclavo. Jesús libremente hizo de toda su vida un verdadero servicio. Esta es su enseñanza. Cuando lava los pies a sus discípulos, no es solo un gesto externo, sino la expresión de su actitud más íntima. Viene a limpiar, a servir, a purificar. No en el sentido de quien es perfecto y está para regañar o corregir a los demás, sino en el sentido del hermano que es capaz de limpiar las inmundicias de quien ha caído en el pecado y en la suciedad. Servir, sobre todo al más débil y al pecador, fue la misión de Jesús y la cumplió a carta cabal hasta dar la vida. En el breve pasaje de este día, añade una palabra muy importante. Retoma las mismas palabras que el Señor dijo a Moisés cuando el pueblo vivía en esclavitud. Yo soy es el nombre del Dios liberador que sacó con poder al pueblo que gemía bajo la opresión de la esclavitud. De la esclavitud, el pueblo pasó a la libertad y aprendió que servir en la libertad es la dignidad de la verdadera persona. Yo soy es el nombre de Dios que acompaña a su pueblo en el peregrinar por el desierto y que lo sirve en sus momentos de duda y de tragedias. Yo soy es el nombre que también toma Jesús para decirnos que Él, como su Padre, también ahora nos acompaña por el desierto de la vida, de las dificultades, de los problemas. Es Dios con nosotros, es quien anda a los mismos senderos, es quien nos lleva de la esclavitud al servicio. ¿Cómo vivimos esta presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos presente a Jesús en nuestros servicios? ¿Estás dispuesto a servir? Que el Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!